Sí, bueno, me tomo un poquito de la charla anterior, ¿no? Y que tenían de florecer, ¿no? Que eso, así tenemos que ver a los alumnos, ¿no? Los alumnos son un ser y un potencial de ser, ¿no? Y todo lo que hagamos para que ellos puedan, no solo aprender, sino aprender a aprender, es lo que les va a permitir florecer, desarrollar su potencial de ser, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se está pasando hoy con la pandemia es una situación inesperada que obviamente, como todas las situaciones que vivimos, podemos darle una lectura negativa o una lectura positiva. A mí particularmente, por mi perfil, me gusta darle una lectura positiva porque yo sé que estoy convencido que si los chicos no aprenden a través de las tecnologías, lo que dejan de aprender es lo que los va a hacer en el mundo que van a vivir, que es un mundo digital, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que se lo guíe, que se lo estimule, que se le genere un hábito de que con la tecnología también pueden aprender, los maestros también pueden enseñar mejor y obviamente que lo que buscamos todos, poder desarrollar, tener un propósito, tener un sentido y desarrollar mi historia y mi vida en este mundo, ¿no? Pablo, disculpa que te interrumpa, pero ¿sabés qué es lo que pasó? Como dijiste vos, esto nos sorprendió a todos, vino todo muy de golpe. Totalmente, pero te lo digo desde este lugar, o sea, pensalo así, si no hubiera venido como sucedió, el proceso de inserción de la tecnología en la educación, culturalmente, no estoy hablando de equipos y de conectividad, ahí hay todo un discurso muy raro, viste, que te dicen que nadie tiene computadora, cuando todos los chicos, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos en nuestras plataformas más de 100 millones de chicos utilizándola, el 80% de esos chicos entra vía celular. Claro. Y si vos te mirás a vos mismo, si se mira Eliana, lo que vos utilizás todo el tiempo en tecnología es el celular. Sí, sí. Sí, lo que sucede por ahí es que se ha generado un uso de ese dispositivo tecnológico que quizás en algunos hogares es el único. Hay muchas familias que en vez de tener una computadora, capaz que tienen el celular, el alumno, el chico de la casa, el menor de la casa no tiene el celu y termina usando el celular del padre o de la madre. Y lo que sucede, por ejemplo, aquí en la ciudad de Paraná o en algunos lugares de la provincia de Entre Ríos, es que hay poca señal de Internet y entonces también, o no tienen datos, bueno, esas dificultades que se han presentado, ¿no? Y por eso muchos docentes han planteado la posibilidad de comunicarse a través de WhatsApp, que por ahí es como la plataforma que no se les cae aunque no tengan Internet. Bueno, dijiste un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Pero, como me presentó, yo soy un emprendedor tecnológico de hace muchos años y muchas de las cosas que se dicen no estoy de acuerdo. Ejemplo, hay un solo celular en la casa. Yo para buscar un libro tenía que tomarme dos colectivos y un subte y al llegar a la biblioteca a ver si no estaba ocupado el libro. Entonces, si hoy planteamos que si un padre no es capaz de decirle a un hijo, mirá, te presto mi celular para que estés una hora viendo, porque vos no podés estar, no es que vas a estar viendo videos durante todo el día, como decís vos, después te comunicás asincrónicamente vía WhatsApp. Si el problema no es de tecnología, el problema es cultural. El problema es que no somos capaces de entender la importancia de que nuestros niños aprendan y que puedan desarrollarse. Vos sabés que el 50% antes de la pandemia, el 50% de nuestros chicos abandona la secundaria. Y esto no tiene que ver con la tecnología o no la tecnología. Tiene que ver con la cultura de un pueblo. Yo, aparte, soy muy cercano, soy de Victoria Entre Ríos, en realidad no nací en Victoria Entre Ríos, pero mi familia era de Victoria y me crié durante mucho tiempo en Victoria. Mi papá es un emprendedor tecnológico de telecomunicaciones muy importante, muy importante de las telecomunicaciones. Y él, en Victoria Entre Ríos, imaginate, contrataba unos cuadernillos de electrónica que le llegaban, no sé, tres, cuatro meses después, ¿no? Y lo que te quiero mostrar es que, si vos no tenés el espíritu, por más que tengas la mejor tecnología... Sí, 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 sí. Pablo... Y es un tema que no me gusta no dejarlo. Y te digo algo respecto a WhatsApp, y te digo algo respecto a WhatsApp que me parece súper importante. Vos sabés que mucha gente y muchos docentes plantean como, uy, más que los docentes, los medios, ¿no? Uy, mirá, se conectan por WhatsApp. La llegada de WhatsApp a la relación familia-escuela es la revolución más grande de los últimos 40 años que tiene la educación. Nunca, nunca, Rolo, nunca, un papá se comunicó con un maestro directamente. Sí, sí. Nos comunicábamos vía cuaderno de comunicaciones y el cuaderno de comunicaciones lo escribía el preceptor. Y no se lo mostrábamos nunca a nuestro padre, digo. Si nos acordamos un poco, no nos acordábamos. Pablo, vos sabés que se entiende, por supuesto, lo que aclarás. Ahora, yo también me gustaría plantearte a ver vos cómo lo analizás a esto de que yo te decía que llegó todo muy rápido, que es cierto que estamos, como todos, haciendo como un curso muy acelerado en cuanto a la cercanía de la tecnología, no solo los chicos, sino también los docentes y los padres. Pero también hay muchos que se les complica o se les está complicando el tema de los tiempos en el sentido de, a ver, por ejemplo, las clases virtuales, que vamos con Zoom, que tenemos una reunión, que estamos todos juntos, que habla uno, que habla el otro. Digamos, en ese aspecto, vos cómo lo analizás. Porque también los padres tienen su horario de trabajo, tienen sus obligaciones que cumplir. Digo, ¿es todo un desafío o no? Todo un desafío. Un todo un desafío, como decís vos, pensá que la escuela es un emergente de la era industrial. O sea, y dentro de eso, ¿qué sucedía? Era, el niño se tenía que ir a la misma hora que lo que se iba el padre a trabajar. Entonces uno lo dejaba en la escuela y el padre se iba a trabajar y luego uno volvía. Acordémonos que en aquella época muchas mujeres se quedaban en la casa. Hoy ya padre y madre salen a trabajar y entonces la escuela cumple todos esos ritos. Entonces, como vos decís, en este momento es muy sacrificado. Pero también quiero decirte que la era industrial se está deshilachando. O sea, la relación de dependencia se está deshilachando. Y por más que no carramos, vos mirando con lo que está pasando en Paraná si tiene Uber, usan el servicio como... Pero viste que conoces el servicio que vos pedís. Sí, sí. Eso se prohibió en la Ciudad de Buenos Aires. Eso está en todo el mundo, ¿no? Uber, Cabify, todos servicios de taxi que giran alrededor tuyo. Los prohibían la ley y le importaba nada. Y no eran ni empleados, no estaban en relación de dependencia. Son miles y miles que ponen su dinero. Mirá lo que pasa con los que llevan, viste, los delivery. Los cadetes, sí. Sí. No, antes, viste, había una relación. Ahora, la relación es con un app que no sabés dónde está el dueño y ni sabés nada. Y la precarización laboral es total, pero ese es el mundo digital. Y por más que no le quieras probar las leyes, no lo podés parar. Pablo, Pablo, Nicolás Blanco, los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Pablo, dos, bien, muy bien. Dos cuestiones. Una, una me parece que, me parece que, este, por ahí subestimamos a los chicos y los chicos están muy preparados tecnológicamente y saben más rápido que nosotros, los adultos e incluso a veces los mismos docentes. Por eso, por ahí, algunos docentes decían, bueno, más fácil dictarle un audio de WhatsApp, la clase, la agarran al toque, la entienden al toque, como dicen los chicos en su idioma y contestan más rápido las tareas por WhatsApp que si uno tiene que mandarle a bajar, a descargar, porque aparte, como decía Liana recién, no hay mucha conectividad. Eso por un lado. Ahora bien, también está el tema de los padres, porque en esta situación de la falta del docente, muchos padres no saben explicar la tarea. Y ahí también está la complicación. A ver, cuatro de cada diez chicos, dice la estadística, necesitan ayuda. ¿Y cuántos padres también necesitan ayuda? No, es muy cierto lo que decís. Y aparte tenemos que dividirlo por edad, ¿no? No es lo mismo cuando vos estás en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, que es cuando estás en primer año, segundo año, o cuando estás al finalizando la secundaria, o cuando estás en la universidad, son todos momentos, o jardín, ¿no? O sea, son todos momentos distintos que requieren de, incluso, de la pedagogía del apego, digamos. Falta, sabemos que si hay una relación de apego que se manifiesta entre el padre y el hijo, o entre el maestro y el alumno, eso produce mejores resultados en los procesos de aprendizaje, más en los más pequeños, ¿no? Pero todo eso, que es muy cierto, hoy, lo que no podemos, o lo que yo no compro, te lo voy a decir así, en crudo, fácil, ¿no? es que los chicos son nativos digitales y los maestros no son nativos digitales. Yo creo que los chicos son nativos digitales porque para ser un nativo digital vos tenés que tener la intención. Mirá lo que te voy a decir. Ellos son nativos en gaming y los maestros son nativos en redes sociales, ponéle en Facebook, pero, o ellos son nativos en TikTok pero lo importante es encauzarlo y generar una intención hacia el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. A ver, es simple, yo tengo que sentir, el niño tiene que sentir como cuando íbamos a la enciclopedia, ¿te acordás que nos decían, bueno, o al diccionario o al Atlas, bueno, cuando vos, el mataburro, ¿no? Como le llamaban en una época. Bueno, él tiene que decir esto, esto que está acá, a mí me permite desarrollar mi inteligencia biológica y potenciarla. Pablo... Si eso no lo logramos, todo lo demás que digamos, todo lo demás que digamos, vamos a hacer unos analfabetos digitales, porque alfabetizado digital es aquel que tiene un pensamiento crítico, constructivo, en la era digital, que, que bueno, que trae unas complicaciones mayores y que, como decís vos, una de ellas es el tiempo. Tal cual. Pablo, vos sabés que la otra vez, el primer contacto que tuvimos ya hace algunas semanas atrás, fue muy interesante, muy rico. Mese, cuando empezó la pandemia. ¿te acordás? Y este también, se lo cuentan los televidentes, y este también, y se te va el tiempo y querés preguntar y querés, bueno, tener una idea de vuelta. Así que bueno, seguramente nos vas a obligar a que te volvamos a molestar. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa destinado exclusivamente para charlar con vos. No, y aparte a mí me encanta porque es Entre Ríos, imagínate, yo pasé todos mis carnavales en Victoria, Entre Ríos. Uy, lindos carnavales. Y yo, imagínate, cuando te pasa eso en la infancia, Entre Ríos es como mi provincia, ¿no? O sea, es... Qué lindo. Muy fuerte. Pablo, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias nuevamente. Bueno, cuídense, y escuchame, no se olviden de decirle a la gente que gratuitamente abrimos aprenderencasa.com.ar y ahí tienen todos los recursos, 30.000 recursos curriculares didácticos, digitales, para primaria, secundaria, trilingüe. Ah, bueno. Es muy potente para los maestros, para los padres y para los alumnos, ¿no?